Hay un programa de libertad en el título, hay un programa de libertad en el mundo. Lo usamos, pero aunque no tenemos el tiempo de tener que preguntarnos, ¿qué es el celular? Oye, pero con las ganas de participar. ¿De quién para ti es la palabra? Así es, lo que usted se ocurre. ¿Ser real? ¿Ser real? ¿Qué más? ¿Algún otro sinónimo? La fidelidad. ¿Será?